Subtitulado por Jnkoil Estas sonido Al de izquierda Un ver otro Conmigo, conmigo, conmigo Queda uno, es el otro Tiro uno Tiro uno Tiro uno No, no, muero el de izquierda Hay cuatro Tombe uno, toma uno Tumbe otro, tumbe otro Quedan dos, quedan dos Más ocho Se ve, se ve que le esta curando A la izquierda, izquierda Tiro uno Cuentro uno Tiro uno Apurado Comido, comido, comido Estas solo gato, creo No, ese no hay aquí Mico, guacho Acá? ¿Dónde está el p***? Un B, es otra escuadra Lo están curando, lo están curando Ahí llegamos a estos Están todos acá arriba Están todos acá arriba Y el otro más allá Un B vuelto Eh, tercero hizo otro Un B El otro lo tercer hizo, tercero El que estaba haciendo Ok Un tiro, poné glue, poné glue Nico, Nico, Nico Si, está tocado Bueno, el otro Ah, las dos cuadras de Sorca ¿Cómo sigue el cristiano, Ato? Estoy paré, ¿verdad? Mate, mate, el último Pasión acá, tengo una escuadra acá Mate, mate, mate F*** Agárate Estamos rápidos para bomberos Me pusieron muy todo Tomé uno, Nico Intento arrematar ¿Tengo 50 de otro? No tengo mucha bala, Nico Tomé otro Tomé otro Tomé otro ¿Cuál pila está ahí solo? No estoy mirando a la derecha Tomé marcado, tomé marcado 5 No, avanzan acá a la derecha Voy con vos 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 Bajé una acá a la derecha Voy con vos Amigo 150 marcado Conmigo, conmigo Los últimos dos 150 marcado Mate, mate, mate Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un tiro Tomé, tomé pila Y prueba a F*** No sé si No tengo arma que igual No tengo arma que igual No tengo arma que igual No me siento aquí también De arreparme, correo Hay uno en los camiones En los autos Ahí vamos ¿Dónde están? En los autos Tres son ahí Tres son ahí ¿En los autos? Sí, ahí hay uno ¿Túmbé? ¿Túmbé marcado? Luché Tomé otro Tomé otro El mío, el mío, el mío No tiré nada más Bajé Joder 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 Gente, gente, gente No A la vez 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 Gente, gente, gente A la vez A la vez A la vez A mi lado A la vez ¿Por dónde hace rato A la vez A la vez ¿Quién te vas a dar a una? Voy Casi te va a dar a otro ¿Están rechando? Lo de Chita Pongo ahí güey A ver qué va a pasar A ver qué va a pasar En la DL, ¿está? ¿Pero sí? A ver A ver En la DL ¿Qué? ¿Qué? El Samurai ¿Qué? El otro tipo ¿Pero a mí? Canal 2 ¿Qué? ¿Vas a ver? ¿197 aún? ¿Vas a ver? 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 A ver Uff ¿Y encontraré? ¿Tampare de la casa? ¿Qué ruido? Sí, el segundo vio ¿Quién? ¿Por qué aquí puedo? Egh... Egh.. El teme el teme el teme el teme el Se la quedó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo tirado? ¿Todo tirado? ¿Ves un B1? ¿Todo tirado? ¿Todo tirado? ¡Todo tirado! ¿Todo tirado? Sí, sí, hay gente izquierda No tengo más B1 tumbé izquierda blue roja blue roja izquierda gato bajó 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 tumbé tumbé tío 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 y más gente a la derecha hay que ir tranquila y tío 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 no no veo, no veo nada de nivel derecha doble barret acá avanza no, 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 no ahí voy pero no tengo vida bien, bien, bien lo veo, no veo nada te le doy a uno le doy a uno no, te mate mal me van a dar juego un tiro, un tiro, un tiro por acá del reino de acá abajo es que hay en la red ¡sí! ¿está con el reino? no, 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 no ¿quién? ¿quién es para con Hanco? 2 de la otra no te dios que tu me manto creo me quede a la otra ya como te ronco te ronco te ronco todo te rompo tu jugo 100 100 no la otra por ejemplo la pareja espera segura las amigas mate mate hay uno malo de derecha creo que era la derecha si de acá a mi derecha esta bueno voy no se si no tiramos a mi derecha esta es la derecha esta es la luz el marco el marco el marco el marco el marco el puro sabe el león no te voy a hacer queda uno queda uno el ladero entonces le di daño a los dos le di daño a los dos este ya no puedo sen un un CD que se llama una a un solo de ellos bajan me he otro marcado marcado quien a uno eeh tembe Méteme, méteme Yo me lo he hecho No me lo he hecho Que no me lo he hecho Me he hecho por la tele Uuuu Ocha Que no me lo he hecho Ruego, bueno, es que 5 de ti, eh No, 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 no Toma, no, 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 no Marcado Conmigo en 2 Bueno, bueno, quedan 2 Quedan 2 Tiene 1 Queda 1 Conmigo en BP Conmigo, que no me lo mate Que no me lo mate Una, una, una Van a coronar, van a coronar Cura, cura ¿Por qué en Racer se ha movido el tenis? No, no, no Son 2 en mi gole ya Va llegando Si, salgan de acá Te pido ventana, te pido porle ya Tengo gente acá A mi derecha la quité Están cazando, no Bueno Tengo gente abajo Tengo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Se metió, se metió No, no Queda el soporte No, no Vamos a buscar el soporte Vamos, vamos a matar un monte No, no No, no Dio un disparo y se echó a correr Ahí está, ahí está, está la pared ¿Dónde? La pared, la pared No tengo, no, no tengo, bro El kill El kill, el gato Está acá encerrado No, la gente izquierda Le tiré por aquí, ahí Tiro la nada, tiro la nada No, 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 no se ve el Acá el de izquierda, mira Eso, ya lo vi La pared No, gente más, que queda Maté, 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 maté Tiro la nada Uw El de izquierda a uno 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 De izquierda a uno El de izquierda a uno ¡Suscríbete al canal!